Pensando en que nada es determinante Pensado en que todo es aficiante Pensando en que nada termina si uno no quiere Pensando bien pensado, mejor no estar obsesionado No existe nada que haga más daño Que una obsesión desmesurada Que te lleve a creer que estás terminado Porque no tienes respuesta del ser amado Te empecinas en creerte acabado Pero la vida no se acaba si estás vivo Tú crees que estás totalmente abandonado Cuando seguramente no te has pensado Pensado en que nada es determinante Pensado en que todo es aficiante Pensado en que nada termina si uno no quiere Pensado, bien pensado, mejor no estar obsesionado A veces te encuentras en un dilema Y crees que nada ni nadie te dará solución Y en eso llevas toda la razón Porque tan solo tú encontrarás la solución Así que no te obsesiones Y levanta a vuelo de nuevo En la vida hay tantas y tantas soluciones Que solo una con la que encuentres a tiempo Te traerá la salvación llena de conclusiones Pensado, bien pensado, mejor no estar obsesionado Pensado en que nada termina si uno no quiere Pensado o bien pensado, mejor no estar obsesionado Mejor no estar obsesionado No, no, no No, 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 no Gracias.